No encuentro mi pastel No encuentro mi pastel No encuentro mi pastel No encuentro mi pastel Yo tengo tu pastel Eso es mío ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? ¿Quieres pastel? Mi pastel ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? Mi pastel Lo guardaba para perder peso Pero yo quiero comer algo más Además que sea pollo ¿Delicioso? Dámelo Nunca Mi pastel ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? Lo quiero ¿Quieres pastel? Lo quiero Lo quiero Quieres, quieres Ya 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 Ya